¡Wow! ¡Hola a todos los científicos! ¿De qué? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De pauta? ¡Ah! ¡Muchas felicidades! ¡Les mando un fuerte abrazo! ¡Y sigan investigando! ¡Siempre! ¡Un abrazo a todos ustedes! ¡Los quiero! ¿Les puedo dar un abrazo? ¿Sí? Buenos días, mi nombre es señora Daniel Díaz Jiménez, soy de Pauta Chiapas y mi mini proyecto se llama Medicinas. Soy Esteban y tengo 10 años. Mi tema es de cultivar lechugas. Yo soy Sofía Correa, tengo 7 años. Para mi proyecto de pauta, voy a hacer un globo comestible con cáscaras de mango. Consiste en ver el efecto que tienen las medicinas cada caso en el suelo. ¿Qué? Quiero crear un huerto. Quiero ayudar al medio ambiente y a los animales, porque cuando comen el globo de látex, se infla el globo. Sembré semillas de cilantro en 15 macetas, dividiéndolas en 5 grupos. Realizo el riego cada cuarto día con 150 mililitros de agua y una pastilla del medicamento que le toque a cada grupo. Mis objetivos son lograr una producción de autoconsumo, ayudar a la biodiversidad generando alimento para los polinizadores y otros animales. Entonces hay un momento donde ya no pueden respirar, se mueren. Los grupos regados con medicinas cada ocasión crecen más rápido que el grupo regado con agua. Entre más fuerte es el medicamento, más afecta a las plantas. Y si es una vitamina, va a hacer que sea más rápido su crecimiento. Quiero mejorar el medio ambiente que me rodea, conocer mejor a la naturaleza. Cuando se lo coman, regárselo fácilmente. Y compartir mis conocimientos con los demás. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!